Es un error el tomar partido fuera del país, incluso hasta dentro del país, ya cuando uno es jefe de Estado no debe uno de tomar partido y mucho menos ir a opinar afuera. Hay que ser respetuosos de la política de cada nación para que nos respeten a nosotros, no intervenir en la vida interna de otros países para que nadie intervenga en la vida interna de nuestro país, que podamos actuar con absoluta libertad y hacer valer nuestra soberanía. Entonces, qué bien que me preguntas, porque está la elección en Estados Unidos hasta noviembre y se va a ir calentando, como todas las elecciones, como todas las campañas, pero no vamos a nosotros a manifestarnos a favor de ningún candidato, no debemos hacerlo. Lo único que vamos a pedir a todos, y eso no sólo por las elecciones, sino en todo tiempo, en todo momento, es que respeten a México, que respeten al pueblo de México, que no ofendan a los mexicanos. A todos.